Andrea Noel reconoció que Andoni Echave, ex conductor de un programa de televisión, no fue quien le agredió sexualmente en calles de la colonia Condesa. En conferencia de prensa, ambos personajes aseguraron que con base en un video, analizado por el propio Echave, se confirmó que no cometió la agresión y con lo que se desecha la imputación en contra del ex conductor. No ha sido ideal para nada. No tengo mucho con qué compararlo, porque nunca he pasado por un proceso similar en mi país. Sin embargo, sí tengo de cierta forma alguna certeza de decir que el trabajo pericial que se hubiera hecho en ese momento, que el trabajo pericial hubiera sido, o sea, no nada más lavarse las manos y decir no, pues no podemos, ¿sabes? O sea, hubieran hecho un peritaje real e intentado. Hubieron momentos absurdos de no poder abrir el CD-ROM para bajar los videos, no poder abrir los videos dentro de los programas que tenía la fiscalía, por lo viejo que son sus máquinas, la falta de equipo que tienen, la falta de programas, la falta de habilidad técnica. Entonces, todo eso ha sido una frustración, pero no solo en mi caso, o sea, justo como decía Ricardo Michel, es de verdad algo que se tiene que ir solucionando. Ahora que existe este nuevo sistema que tanto se basa en este tipo de evidencia, no se puede permitir que no se hagan este tipo de peritajes. Lo importante es que todos nos sumemos y que no pierde impune esto. O sea, tanto ella se ve afectada como yo, y lo importante es que toda la sociedad y todos juntos ayudemos a esclarecer los hechos y que el delito no quede impune. ¡Gracias!